Vecinos de la colonia Playas del Sur denuncian la falta de servicios en esta zona. Me llamo María Trinidad Huerta Aguilar, tengo 20 años de vivir aquí en la privada Miguel Hidalgo, donde yo pido de favor que nos hagan caso, porque nosotros hemos solicitado el servicio del agua, de la luz, del drenaje, y pues han pasado casi 20 años y no, pues no ha llegado a ese servicio. Entonces, lamentablemente, pues yo digo, y por favor que nos hagan caso, hasta hoy no tenemos esos servicios y son cosas muy necesarias, sin ello, pues nadie podría sobrevivir. Por ejemplo, el drenaje, que es tan importante, y también el agua, la tenemos que comprar cada mes, y pues mire la edad que yo tengo, ya no trabajo y con mucho sacrificio yo compro mi agua cada mes, y el costo de una pipa de agua no está tan barata, y es algo muy necesario. Por favor, yo les suplico que nos hagan caso. Con imágenes de Leonardo Aguirreiro, Informo para ICTV, Lisbeth Pérez.